Familia al fósforo, mi dinero al fósforo, en ese lugar es donde verdaderamente la soberbia y el orgullo caen y ahí sale el ser humano. Fue en el año 2003 en la que Antonio Beisaga se extravía en el Parque Nacional Madidi, ubicado en el Departamento de la Paz. Hoy, después de 16 años, presenta su libro donde relata todo lo vivido en esos días. En un paseo que iban a hacer de 30 minutos se convirtieron en tres días, experiencia inolvidable. Tenía todo lo que un joven puede querer y esperar en esta vida, pero en ese lugar donde estaba perdido no era nada. Fueron tres días de tormento peleando por su vida. El autor afirma que es una historia de sobrevivencia digna de contar y ser leída. Y le pedí a Dios una oportunidad más de vivir. Dije, ¿qué es lo que falta hacer en mi vida? ¿Qué es lo que no he concluido como sueño, como meta? Y era este libro.